¿Cómo lo alfas? Chau, chau alfas Marro, marro Alfas, juega Ofas, juega ¿Cómo lo alfas? ¿Cómo lo alfas? ¿Qué clase de guitarra? ¿Cómo lo alfas? ¿Cómo lo alfas? ¡Vamos! 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 BÉAL ALFAS BÉAL ALFAS BÉAL ALFAS Alfast move a otra BÉAL consumers gera otra risco BÉAL CHEÉ Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.